Soy Martín Coan, voy a hablar de mi última novela, Ciencias Morales. Yo creo que respecto de juvenilia hay un desvío. Yo no diría una parodia, porque la parodia supondría incorporar esos materiales y trabajar sobre esos materiales, y yo no lo hago. Si hay un desvío, juvenilia en realidad entra en la novela como material solo en el lote de las tradiciones memorables del Nacional Buenos Aires. En su listado de próceres y hazañas patrias, en sus tesoros que son propios del Colegio de la Patria, está también juvenilia, el clásico Miguel Canelli. Tiene al fundador de la bandera, tiene a Bartolomé Mitre como neofundador, tiene un clásico literario. En Ciencias Morales entra en ese horizonte. Yo creo que habría dos cortes fundamentales para pensar por qué este libro no es, ni podría ser, ni quiere ser continuidad de aquel. Por un lado lo que supone políticamente un posicionamiento de cada uno de los respectivos escritores, pero también un momento político de la Argentina. El 80 y Canet como integrantes de la generación del 80, definen ese momento de plenitud, de consolidación, un país con una perspectiva supuestamente prometedora. O sea, es un momento de muchísimas certezas, tanto para la Argentina como para Canet como integrante de una generación. Y ahí funcionaba verdaderamente la idea de la correspondencia entre la élite letrada del Nacional Buenos Aires y la élite política del país. Saltamos un siglo, en 1980, 1982, que es cuando transcurre la novela, el panorama, digamos, de lo que suponía la Argentina en ese momento, está en la santí, puede hacer el momento de colapso de la dictadura, por lo tanto un colapso de la legitimidad del sistema político, un futuro cortísimo, todo de pura incertidumbre. Después creo que hay una diferencia más específicamente literaria y que es lo que hace que Juvenil ya vaya para un lado y Licencia Morales muy para otro, y que fue mi decisión de no trabajar el universo estudiantil en el colegio. Que fue algo que consideré y que descarté por razones puramente literarias. No había para mí ahí una motivación narrativa en lo que hubiese sido el subgénero memorias escolares. Me deprime de solo formularlo. Entonces, todo eso que va afuera y el gesto marcado hacia donde va la novela es en realidad la representación del universo de las autoridades del colegio. En ese sentido, dando vuelta al tipo de estructuración narrativa de Juvenilia que focaliza en los recuerdos estudiantiles, y Amadeo ya, digamos, los grandes figurones de las autoridades del colegio están complementando ese universo. Acá es al revés, la novela trata sobre las autoridades del colegio, y el mundo estudiantil aparece en el contorno. En ese aspecto, aunque hay muchas diferencias entre esta novela y Dos veces junio, que es una novela que yo hice hace algunos años, más allá de las diferencias, ahí sí yo veo un punto en común. El narrador, acá ella no es la narradora, pero sí es la protagonista. El narrador de Dos veces junio también estaba construido de manera tal que cada tanto daba ganas de agarrarlo y sacudirle un poco para que reaccionara. A mí me interesan esas figuras un poco irritantes, o que van a menos, o que el lector en un momento se empieza a preguntar qué registra, qué no registra. Y esta idea de que el lector sepa siempre más de lo que sabe el propio narrador o el propio personaje, ese juego de saberes y de dicho y no dicho, a mí me resulta muy productivo narrativamente. Entonces, la idea de la preceptora tuvo que ver con lo que fue la idea original, la primera escena narrativa que cobró forma en la cabeza, que fue el momento de la requisa de los estudiantes cuando ella tiene que tocar la nuca, que revisar ese pudor, donde se combinaban de una manera muy singular el énfasis y la posición fuerte de la autoridad, del que va a revisar, del que puede sancionar, y la completa debilidad de la perturbación de parte de ella, su propia debilidad en el hecho de tener que mirar la piel de los varones o tocar un varón. En verdad, en las primeras ideas de la novela había escenas como esta, o su idea de que se tocan cuando toman distancia. Me parecía que eso solo se podía sostener desde una mujer. En ese sentido, la idea de lo no dicho y que, como decís María Teresa, no nombre, en un momento tiene una amplificación, en todo momento en realidad. El momento de decidir que la novela transcurra durante el 82 y que de fondo esté Malvinas, y que de Malvinas no se hable más que en lo que resuena un poco por afuera. Entonces, en ese momento, entre lo que a ella le pasa, incluso con las evidencias de su sexualidad, no solo lo que ella no dice, lo que ella no se dice, lo que ella no se permite, no solo nombrar, sino pensar, todo ese juego autorrepresivo articulado con los juegos de lo dicho y lo no dicho en relación al contexto de guerra, me parecía que armaban una correspondencia que podía ser interesante. A mí me parece que hay algo del orden de cómo funciona la obediencia. Yo lo pondré en estos términos. Y que eso después tiene, a lo largo de la novela, distintas escalas, distintos planos. Los alumnos respecto de su preceptora, la preceptora respecto del jefe de preceptores. Si uno trata de seguir ciertas resonancias o ciertos ecos sobre una dimensión más amplia, se da ese juego de qué significa esta obediencia. Porque yo diría que ahí entran otros factores que mencionamos, que es, por un lado, esta idea de la moralidad. Quebrar la oposición de lo moral y lo inmoral y más bien ver cómo la moralidad, la propia moralidad llevada hasta sus últimos términos, no una rectitud ética, sino la moralidad, el moralismo, llevado hasta sus últimos términos, engendra las cosas más perversas y las más retorcidas y aún las más siniestras. Pero al mismo tiempo me resultó más interesante ver esas cuestiones sobre un personaje menor que sobre, en este caso, lo que sería Biazuto, el personaje que es el jefe de preceptores, que formó parte de la máquina represiva del colegio en los años donde en el colegio hubo desaparecidos y eso queda deslizado puntualmente, pero también con nitidez, creo yo, en la novela. En un punto me resulta más interesante una María Teresa que un Biazuto, o sea, que un servicio, que un tipo que es de los servicios y que está dentro del colegio. Me parece que esas figuras anodinas, apagadísimas, sin ninguna iniciativa, puro acatamiento, puro sentido del deber y, en ese sentido, pura moralidad, son las que en gran medida explican que la maquinaria represiva funcione. Porque funciona porque están esos otros, pero no funcionaría sin estos engranajes aparentemente insignificantes y que son insignificantes y al mismo tiempo imprescindibles. El señor prefecto ha decidido una inspección. Conviene hacerla sin dar un aviso previo por supuesto, con cierta periodicidad, porque las costumbres, no importa el empeño que se ponga en fundar y reafirmar valores, tienden a relajarse. Son dos las prioridades de esta requisa sorpresiva, el pelo y las medias. María Teresa reconviene a Calcaño, pero no lo sanciona. Toma nota de su caso en la planilla y le advierte que al día siguiente se va a fijar en que sus medias sean las indicadas. Calcaño promete corregirse y la inspección continúa. Cuando está por llegar el turno de Varagli, María Teresa tiene una especie de mal presentimiento. No sabe de qué puede tratarse, si de medias rojas o de qué. No lo sabe, le resulta indefinido. Pero aún así adivina un mal signo y eso sí se le vuelve claro. Ve las medias de Varagli y son inobjetables, azules y de nylon. Pero él, para mostrarlas, pega un tirón excesivo a la botamanga, la levanta por demás. Y así revela, a los ojos aproximados de María Teresa, no ya sus zapatos lustrados y sus medias obedientes, sino una parte de su pierna, una franja de pantorrilla pálida y veteada de vellos oscuros. Le muestra eso, se lo hace ver. Y ella se acercó tanto que ahora no puede esquivar el detalle crudo de esa piel expuesta.